Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos. Esto es América Noticias. A continuación nuestros titulares. A balazos se enfrentaron serenos y comerciantes en el mercado de frutas de la victoria. Comerciantes dicen que intentaron desalojarlos, pero el alcalde asegura que se trató de una clausura temporal. Y también mañana y el miércoles sale la procesión del señor de los milagros. Anote cuál será su recorrido y las rutas alternas por el cierre de calles. Y también salud. En crisis denuncian que el 44% de los hospitales del país no cuentan con equipos operativos para atender emergencias. Un problema que busca beneficiar a empresas privadas que brindan estos servicios. Y también esta mañana Irak inició la ofensiva militar para liberar a Mosul del Estado Islámico. Una ciudad de un millón y medio de habitantes que fue tomada por este grupo terrorista desde el 2014.